No te creo, o sea, no te creo nada Escucha, nada te creo Pero bueno Nivel 37, la 12 de la noche Mi gozo en un pozo O sea, esto, esto ya es Venga, corre ¿Y me deja pasar? ¿Por qué no me deja pasar? Porque son las 12 ya, ya estamos Ya estamos, que no me deja pasar Déjame pasar Bueno, pues hemos intentado el ruseito Nivel, yo no sé cuántos Y nada, imposible Así que he cargado el día, ¿vale? Porque era tontería el gasto de materiales Y hemos dicho, pues venga Vamos a fluir esto un poquito Vamos a pillar el agua directamente Vamos a gestionar eso y vamos a hacer una cosilla que me di cuenta el otro día Y dije Esto, esto nos va a hacer avanzar en la historia Así que bueno, increíble Vamos a ello Y nos vamos a ir Nos vamos a ir Dirás, ¿a dónde? Nos vamos a ir aquí a ver a Jenny Porque vamos a hablar con el Bob, de Bob De, de su Jenny Dirás, ¿tú cómo? ¿Qué? ¿Qué has dicho? Escúchame, escúchame Estamos grabando, vale Es una comparación rutinaria En plan, le he dado a grabar estas cosas, ¿sabes? Vale, quiero, quiero hablar con, con ella Vale Un momento Porque ahora, mirad Se puede hablar con Bob la planta Que lleva unas gafas ahí, si os fijáis ¿Eh? 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 Lleva ahí unas gafas Esto me lo dijo un colega Me dijo, eh La planta tiene unas gafas Mira, a ver Y efectivamente Gracias, colega Hola, Jenny ¿Podría deciros un... ¿Podría pediros un favor? Hola Hola, somos todo oídos Eh, bueno Se trata de Bob Ya sabes El de la mina El bípedo Que tiene dos patas Su vista está empeorando Necesita gafas para leer Y para cuidar de la mina en general Me preguntaba ¿Sería Bob? Quiero decir ¿Bob, estarías dispuesto a darle tus gafas a Bob? Siento que está dispuesto a ayudar Una planta amable es lo que es Pero ¿Acaso no la necesitaría él también? Creo que Bob no necesita usarlas más Está creciendo muy bien Se vuelve más verde cada día Estoy seguro de que su vista ya es muy buena Ya sabes Por el fotosíntesis y tal Creo que tiene razón Aún le irá bien sin las gafas Quizás sea el momento de cambiar de apariencia Tómalas Ya tenemos gafas Genial, gracias De nada Gratis Increíble ¿Tengo algo para mentirte? O sea, en plan de... No, 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 no No, no hables Uf, me llaman por teléfono And the waiting place Ya he vuelto ¿Por dónde iba? No se me permite dártela todavía Lo siento No he pensado Ah, no, pero esto es lo de Sí, tranquila Escucha Mirad a la gafita No, pues rico, rico Rico, fresquito Que nos vamos con el Bob El bípedo, claro Vámonos Bob Espérame que voy Vale, vamos a ir a... A la pijamina Y va... Es que... ¿Qué era? ¿Nivel 1? ¿Nivel 1 o nivel 2? Ya no me acuerdo Creo que era nivel 1 Vamos a bajar abajo A ver, esto era todo farmeíto Vamos a bajar al nivel 1 Venga, rapidito, rapidito Va, 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 va Na, 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 na Y para la izquierda, ¿no? Sí, 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 sí Bob Bob Tengo tus gafas Bob Y así ya vamos avanzando Qué ilusión me hace Dale Si es que tiene... Tiene cara... Tienes cara cansada, ¿eh, vos? Tal vez te lo digo Habla... Dar Bob Tengo un regalo para ti, crack A partir de ahora no vas a ser el mismo Hola, Bob, aquí tienes Te he traído las gafas Oh, maravilloso Déjame que me las pruebe Vaya, realmente te pareces a él ¿A quién? Oh, no importa ¿Te sirven? Sí Prepper, gracias Eres el mejor Eso sí Creo que te mereces algo Pero espero que sepas guardar un secreto Claro Puedo guardarlo en mi bunque secreto Tienes un sentido del humor de lo más raro Mr. Prepper De todas formas, ven Necesito enseñarte algo Ojo Vaya Menuda colección ¿Ahora entiendes el secretismo? Siempre me han gustado los libros y cómics Demasiado... Para mí propio viene al parecer ¿Qué me has enseñado? ¿Qué? ¿La caja de libros? ¿O la estantería que ya he visto? ¿What? Cuando el nuevo gobierno comenzó a implementar las leyes de censura No pensé que actuarían contra ellos Hasta el día en que la agencia vino a mi casa y confiscó todos mis libros No todos eran subversivos, como dicen Pero se llevaron todo igualmente Todo Manfleto de Guerra Civil El pequeño Nemo Julio Verne Superman antes de la guerra Silvia Platt Y me quitaron mi trabajo Solía ser profesor, ¿sabes? Parece que la posesión de materiales subversivos es una mala influencia para la juventud Pero parece que el castigo no funcionó ¿Eres un delincuente reincidente? Cierto Coleccionar es mucho más difícil de lo que era antes Pero he conseguido reunir algunas maravillas y curiosidades Y por favor, no me preguntes de dónde he sacado las tiras cómicas de la Europa contemporánea Echa un vistazo si quieres Oye, Prepper, una cosa más antes de que te vayas ¿Sí? Mucho vistazo rápido, lo que te digo, ¿eh? Lo tendrá todo en el ordenador, no lo sé A medida que flores la mina, por favor, ten cuidado Y sin importar la circunstancia, no bajes más del sexto nivel de la mina Es demasiado peligroso Yo nunca bajo ahí De acuerdo, ¿y eso por qué? Antes de que el gobierno abandonase la mina Estaban haciendo algún tipo de experimento tecnológico aquí abajo Básicamente usaban explosivos de minería a base de hidrógeno ¿Y cómo fue? No, muy bien Pero todavía queda mucho hidrógeno en los contenedores que hay abajo Por favor, no bajes, te arriesgas a volar por los aires junto a la mina Oh, eso suena peligroso, desde luego Me mantendré alejado entonces Hidrógeno, ¿eh? Suena interesante Hecho un vistazo al nivel 5, efectivamente Vale, no me das... Inspeccionar, tal, tal Las mecas salimos, salimos Que no va... A ver No me digas Que no baje a la mina de nivel 5 Porque voy a bajar a la mina de nivel 5 De hecho, nos vamos a tomar un tentempié Vamos a... Espera Vamos a poner esto aquí Esto aquí Y esto te lo comes Esto te lo comes Más abajo de nivel 5 Pero escucha, para bajar más abajo de nivel 5 ¿Cómo bajo más abajo de nivel 5? Si no tengo... Interesante Vale, sí, me estoy congelando Muy bien Muy rico Muy fresquito Ajá Vale, se puede bajar hasta aquí Aparentemente aquí no hay nada Por aquí hay un par de rocas de minas Vale, pero quiero bajar más abajo Quiero... Quiero echar un vistazo al nivel 5 Quiero echar un vistazo al nivel 5 Ah, que está aquí Bob Bob, ¿qué pasa Bob? Hola, eres tú ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo tú aquí? Dijiste que nunca bajas aquí ¿Y dónde lleva esta puerta? Espera, que me estoy congelando, loco No tengo la ropa, ¿no? Bueno, y yo he entrado en un matito de acceso para que me pudiese bajar hasta aquí ¿Eh? Está bien, te lo diré Si tú me lo dices De acuerdo Pero tú primero Vale, me traía la idea de que lo mencionaste sobre el hidrógeno ¿Qué? ¿Por qué demonios ha ido algo así? Tengo un pequeño proyecto en mi sótano Estoy construyendo un cohete para alargarme de aquí Y el hidrógeno se puede usar como combustible ¿Cómo? Eres más raro de lo que pensaba De acuerdo Supongo que debo cumplir mi parte del trato Pero recuerda Hay una palabra a nadie o puede morir gente ¿Entramos? Pues escucha No tengo la chaqueta apropiada También te lo digo Me ha venido un poco la del cazador ¿Qué dijo miedo? Vamos Del tirón Un poco frío No viene Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno ¿Pero qué es todo esto? Oye, yo puedo coger eso del fondo que gasofa Y me entiendo Olo, 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 que gasofa ¿Qué digo? A ver, cuéntame Cuéntame qué es todo esto Vaya, veo que no eres único que viene aquí abajo No, hay mucho Hay más como nosotros Nos hacemos llamar los insomnies Luchamos contra las medidas de control mental Que el gobierno trata de imponernos ¿Nunca te has dado cuenta De que siempre caerás dormido a las 3 de la mañana Sin importar nada? ¿Has sufrido problemas de concentración? ¿Dolores de cabeza? ¿Falta de memoria? Uy, mira, niño Que se está desvelando aquí todo el miollo Claro que sí El sueño forzado me está volviendo loco Estamos seguros de que las cosas en el cielo La serpiente de bronce Se supone que nos protege Bendito presidente Pero envía ondas a nuestro cerebro Para que seamos más complacientes Intentamos aguantar el reinicio de las 3 AM Creo que es la clave para el control mental ¿Y qué tal está resultando? Bueno, hemos tenido éxitos preliminares Con la ayuda de ciertas sustancias potentes Algunos de nosotros hemos sido capaces De quedarnos despiertos después de las 3 AM Aunque esas sustancias tienen efectos secundarios Bastante problemáticos Y eso es que intentas probarlo en la guarida A mitad del camino del centro de la tierra Eso y para mantenerme lo más alejado posible de la agencia Tiene sentido Y creo que es donde van a parar los test de hierbas De la abuelita Jenny Sé que ya has conocido a Jenny Le daremos luz verde para que te ayude en caso de necesidad Eres un tipo peculiar, Preper Pero confío en ti Gracias Regresaría a mis asuntos Buena suerte manteniéndote despierto Se hace lo que se puede Ah, y Preper Por favor, no vuelvas por los aires Esto con todo es hidrógeno No vueles por los aires Vale, vale, vale Como me... Inspeccionar Inspeccionar, pedir ¿Esto qué es? Bob, una cosa más Este cabecón de aquí Bendito sea el presidente Ah, este ¿Qué le pasa? Me gusta bastante ¿Puedo quedármelo? Preper Eres bastante rarito ¿Lo sabes? Pero claro Quédatelo Ni siquiera recuerdo quién lo dejó aquí ¿No será esto lo que tendremos que darle A un uso realmente revolucionario de él? ¿Al guarda? ¿Al guarda del cartero? Claro, Preper Bueno, 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 bueno Vamos a investigar Uy Uy Hay un montón de cosas peligrosas Para una zona que se puede llenar de hidrógeno Tu preparación es baja Vale, todo va lento Y me siento bastante cansado Sí, sí, sí Pero... Abre Vale, 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 vale Sigue, sigue, sigue Venga Que mi preparación es baja Y está la cosa complicada ¿Esto qué es? Voy a inspeccionar Vale Me tengo que ir de aquí Como sea Ya volveré Ya volveré Venga, corre Vámonos, vámonos Ya, nos hemos llevado lo que nos interesaba Hay que salir de aquí Como sea ¡Vamos! Que nos vamos a desmayar ¡Corre, corre, corre, corre! En la entrada Por un pelo Por un pelo Vale, vale Ya la próxima Me he desmayado Por la preparación esta Vale, la próxima Pero escucha que ya estaba arriba Que... 16 horas y... Pero escucha que tenía que venir el... Bueno, 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 bueno No pasa nada Vale, vamos a casa Hoy tiene que venir el tío este Venga, sin problemas Bueno, ya tenemos el busto El busto a lo mejor se lo podemos dar al cartero Así que vamos a ver si le llamamos Se lo damos al cartero Y vamos fluyendo un poco con la vida Que... Espero Y deseo Porque lo mismo no Que lo mismo sí ¡Oh! Mira, viene el cartero Estaba aquí preparando cosillas Ya viene el carterillo De hecho... De hecho... He dicho ahí Ahí Venga Hola, carterito Hola, señor Cartero Tengo una pequeña petición para ti Aquí viene el otro justo ¿Sí? Dice, entonces ¿Has oído acerca de los problemas de la agencia? Es peligroso decirlo en alto Pero sí Me ha costado durante bastante tiempo ¿Por qué lo preguntas? Necesito ayuda para acabar con la gente Bastante molesto El plan es Te doy el objeto ilegal Lo colocas en algo No muy visible Y por último Mi amigo lo denuncia a la agencia La agencia viene por un control Y... Pillado ¿Tendremos un problema menos? Mr. Prepper Esto es un poco demasiado ¿Quién es ese amigo tuyo? ¿Es confiable? Sí Sabe muchas cosas Pero... Responder por él Puedo responder por él ¿Y el que... Clase de objeto estamos hablando? Es este hermoso parecido De nuestro apreciado líder Ahí lo tiene Para ti va siempre Oh, muy incriminatorio Desde luego De acuerdo Corre el riesgo ¿Qué la oportunidad de dañar a la agencia? Es buena Pero ya sabes Que si me meto en problemas Todo este sistema postal De Murray Calvillo Colapsará Ok, ok Vale, pues ya tenemos Otro asunto hecho Listo Ha gestionado Revolucionado Vamos a meter... Vale, antes de que nos quedemos sin energía Vale, vamos a recargar aquí A recargar aquí Y a recargar aquí Vale, si yo encendía esto Se nos iba todo el garete, ¿no? Sí Vale, apaga Vamos Vamos gestos de energía, ¿eh? Vamos a tener que hacer un... Un algo con eso Vale Y nos quedaría encontrar el tipo de señal Va a venir el tío este hoy Con lo cual Bueno, pues se encuentra la forma de conseguir las pastillas de Jenny Que supuestamente Jenny ya nos va a ayudar Podemos ir a ver a Jenny por no perder tiempo ¿Se va a venir la gente? Sí Pero es que me da un poco igual Venga Vamos a hablar con Jenny Que ya le han dado el loop verde Para que me dé Las pastillas Y podamos dormir más de las tres Con lo cual podemos terminar el bosque Y seguir avanzando Increíble Y eso con... Teniendo en cuenta que vamos a encontrar la señal Perfecto Hola Jenny He vuelto para recoger mi mezcla Bob me ha mandado contigo Ya sé lo de los insomnies Tengo la sensación de que todos esos potentes estimuladores Son para algo más que ponerse a tejer el cruz de los domingos Lo siento galletita No podría decírtelo antes Podría poner nuestro caso en peligro Aquí tienes la mezcla Buena suerte con tu viaje Vale Gracias Vale, ya tenemos las pastillas Vamos a ver si podemos craftearlas nosotros o no Cómo se craftean Porque, porque, porque Se viene Vamos para casa antes de que venga el tío este La trampilla Tete para adentro No viene, ¿no? Vale Entonces, a ver Dice Esta droga te mantendrá despierto durante la noche Pero no, no me da opción de, de tomarlo ni, ni nada ¡No! ¡No! ¿Se las ha comido? Ha habido algo muy raro ahí No puedo quitarme la mochila Porque tengo mucho peso, ¿eh? Vamos Espera, vente, vente aquí Vale, aquí Bien, 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 bien Esto ¿Puedo vender esto? Aquí Aquí Vale, vamos a ir consiguiendo dinerete ¿Vale? Porque tenemos que conseguir dinero Vente para acá de nuevo Vale, estas son las cartas Y esto Le damos aquí Perfecto Vale Oh Voy a guardar esto aquí Esto es Vale ¿Ha venido ya el tío este o no? No, todavía no ha venido O sea que voy a venir en cualquier momento Vale, vale, vale Y desmontar Vale Bueno, pues ya ha pasado la inspección Ya hemos hablado con el cartero Ya todos Lo tenemos todo gestionado Con lo cual Está bastante guay Vale Vamos a recuperar todo el tema de la comida Que he dejado por aquí para El tema del peso Vale Pues me tengo que llevar esto Esto Espera Ponte Equipar Equipar Me tengo que llevar esto también Y Ya poco más, ¿no? Ya poco más Esto también me lo llevo Vale Vale Y el pico Tengo un mogollón de peso ahora mismo, ¿no? 117 y 160 Poco se habla del peso que llevo Vale La verdad es que la cosa está bastante bien gestionada Hemos controlado el tema de Tebop Vale Ya sabemos que están ahí abajo Ya tenemos el busto Y hemos podido avanzar No se han dado con eso Jenny y las pastillas Para poder trasnochar Y a su vez poder terminar el bosque Como habéis visto al principio del todo Lo he vuelto a intentar Pero Es imposible No sé cuántos niveles tendrá Si 80, 90, 100 Pero es literalmente imposible Tendré que hacer un mogollón de cuchillos Ahora que tengo las pastillas Para poder quedarme más detrás de la mañana Y Tirar millas para el bosque Y Tenemos que buscar la señal, ¿vale? Que ya tengo bastante gasofa aquí acumulada Para poder ir a buscar la señal Que yo creo que con esto seguramente nos dé mal Los que nos encontramos por el camino Así que yo os dejo por aquí Y el próximo día acabaremos con la señal Le encontraremos sí o sí Y acabaremos el bosque Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós, chao, chao Adiós, chao, chao, chao